Andele pues, esto es Fantasía Digital para todos ustedes No antes ni nada vamos a mandar un saludo para todos los que trabajan allí en TPI Y también vaya un saludo cordial para mi prima que nos escucha hasta allá en Tijuana Suena pues esto que dice más o menos así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!